¿Cómo evaluaron que las monjas que cultivaron más? Lo hicieron en monjas porque querían una población que esté enclaustrada en el mismo lugar Que sean todas iguales, que coman lo mismo No es que lo hicieron en monjas porque querían hacerlo en monjas Si no lo hicieron en monjas porque... Y las monjas se coparon y dijeron Bueno, cuando yo me muera vamos a donar el cerebro Entonces donaron el cerebro de todos Y lo que observaron es que cuando vos aprendés muchísimo más Tenés más conexiones sinápticas Cuando tenés más conexiones sinápticas y tenés más aprendizajes En el momento que se llega la vejez A todos se nos van a empezar a volar esas conexiones Pero ¿Quién se va a quedar con más jugadores? Los que aprendimos Los que aprendimos Yo me meto en la bolsa de los que aprendimos Los que aprendieron más Porque es como... Yo me lo imagino como si fuese un... Nacemos con un cuaderno vacío Y empezás a llenar con historias de vida Miles de cuadernos Bueno, en algún momento La vida te va a empezar a arrancar esas hojas Si escribiste 100.000 hojas Y te arranca 100 Vas a poder seguir viviendo Si escribiste 10 Y te arranca 100 Bueno, es probable que se lleve todo Entonces, no significa Que tenés más dificultades Para aprender determinadas cosas O sea, yo le pongo a mi abuela Andar en bicicleta ahora sin rueditas Y se parte al medio Y un chico capaz que aprende el equilibrio En dos o tres días A eso voy La plasticidad baja Pero no es que se hace nula ¿Sí? Bueno, entendimos que los recuerdos Se guardan ahí En conexiones sinápticas Entonces, sería como bastante genial Entender cómo funciona Esta neurona O miles de millones de neuronas Porque si entendemos Cómo funciona esta neurona Podemos engañar A la neurona Y podemos hacer ese pasaje De corto a largo término ¿Sí? Lo fascinante que yo encuentro En esta imagen O en mis pensamientos Es tratar de entender Que esta neurona Sola Es la que va a decidir Si guarda un recuerdo O no ¿Sí? Y a mí me Me fascina Y me perturba bastante Que la que Decida si eso está bueno O no Es una célula ¿Sí? O sea Yo tengo un montón de vida De historia De sentimientos Pero la turra Esta es la que decide Cual guardo o no Y ella no sabe nada Acerca de mi vida Es una célula ¿Está? Pero de golpe Esta célula Que no sabe nada Es la que me constituye a mí Porque si esta célula Tiene la información De lo que soy yo Como persona Es la que si se borra Cuando me vea al espejo No me voy a dar cuenta Que soy yo Entonces Por lo menos Es perturbador Y fascinante Pensar que las decisiones Son celulares Pero esas decisiones Celulares Te hacen a vos Quien sos Me odia No, no me odia Bien, ahora le respondo A ver En base a esto Que acabas de decir Como se juega Que aquel hecho Que estuvo rodeado De sentimiento Que fue por ejemplo El de las torres De mucho impacto emocional Ese No solo que lo guardaste Sino que lo guardaste Con mucha fuerza Porque te acordás De todo lo que pasó Alrededor El mismo día Y bueno Y con todo el detalle De eso Bien Eso es lo que quiero explicar Ahora Está buenísimo Lo que vos dijiste O sea Porque Determinadas situaciones Las guardamos Más que otras Y eso es el abordaje Que vamos a dar ahora Esa es la respuesta O sea Pero le voy a contestar A ella primero Yo por una cuestión De Por una cuestión familiar No puedo hablar De los psicólogos Tengo el psicoanálisis Instaurado En mis venas O sea Mi mamá Era muy fanática De Freud Me mandó Creo que le dije A los dos años No puedo dormir Y desde los dos Hasta ahora Voy al psicoanalista O sea Ya no sé Por qué voy Le cuento absolutamente todo Creo que sabe todo Y le dejé Cinco sueldos Por año De mi vida Así que no voy a hablar Durante el psicoanálisis Lo que nosotros hacemos acá En otro país del mundo Se llamaría Psicología cognitiva O psicología experimental Acá se llama neurociencia Porque acá Se puso de moda La neurociencia Y porque el psicoanálisis Tiene mucho peso En Buenos Aires O sea Si salimos a otro país Y uno le dice Que va al psicólogo Es como distinto Acá es bastante normal Pero bueno No Lo que decía En un momento De las propiedades Esas emergentes No significa que Esta neurona Es la que maneje Tu conciencia Pero si puede ser parte De la que constituya Parte En la cual Vos estableces Estados de conciencia O de inconsciencia ¿Sí? Pero no Contradice absolutamente nada De hecho Lo que nosotros propusimos Es una idea Del 1900 De la consolidación De la memoria Que lo dijeron Psicoanalistas O sea Psicoanalistas alemanes La escuela alemana Del psicoanálisis Es enorme En el 1900 Y propusieron esto Nosotros lo que hicimos Fue verlo Nada más Así que no vamos En contra de ningún Psicoanalista No me maten Las preguntas Que están haciendo Las resumo Así que quedan En el video Es que Si no sabemos Cómo O sea Si la neurona Es la que decide Tiene que haber Un proceso fisiológico Que esté estableciendo Niveles de más O menor valor ¿Sí? Entonces Tiene que establecer niveles Como una escala Un ranking En la cual A estos procesos Son importantes Pero a nivel celular Y se van a guardar más Y hay procesos Que no son importantes Si no se van a guardar menos Entonces sí Tiene que haber un proceso Fisiológico Que es el que vamos a estudiar Pero en principio Como lo queríamos estudiar Queríamos estudiar Esos procesos fisiológicos Fuimos a las ratas ¿Sí? En las ratas Se puede estudiar Esos procesos En el cerebro Que en los humanos No se pueden estudiar Lo que hicimos fue Ver si podíamos mejorar Esa memoria De corto término A largo término Y si esa mejora Estaba asociada A una situación novedosa ¿Sí? ¿Te acuerdan Lo del 11 de septiembre? Yo me sorprendí Ante esa situación Y recordé Todo lo que estaba En la periferia Entonces les enseñamos Una cosa a las ratas Que se la acuerdan Al poco tiempo Pero el otro día No se la acuerdan Pero cuando les enseñamos Lo mismo A otras ratas Y las sorprendimos Vimos que este aprendizaje Se pasaba A largo término ¿Sí? ¿Se entiende? O sea Cuando sorprendimos A las ratas Cuando es como Que le pusimos Una imagen De las torres gemelas Y un guau Se acordaron De todos los aprendizajes Cercanos ¿Sí? ¿Se entendía acá? ¿Por qué sucede esto? Y acá es la respuesta De Norberto Tienen que tener Mucha imaginación Porque esto no lo vio nadie Ni yo ni nadie Es una hipótesis ¿Sí? Suponemos que eso Funciona así Acá no sé si se ve Pero imagínense Que esta es una neurona Y ahí hay una conexión Entre otras neuronas Imagínense esto Dos neuronas que se conectan Ustedes están aprendiendo Algo por primera vez Cuando se conectan Esas dos neuronas Esa conexión Esta neurona No solo puede hacer Una conexión Sino puede hacer Hasta miles de conexiones Entonces Cuando se conecta Una neurona Lo que va a generar Esa conexión Es un grado de importancia ¿Sí? Es Che, mirá que tengo Un recuerdo ¿Sí? Imagínense Que es como Si fuese una marca O una banderita O yo me lo imagino Como el tipito ese Del avión Que es así Que está así Un rato largo ¿Sí? Entonces Mientras esa banderita O ese tipo Está así Haciendo así Esa neurona Se va a estar conectada Con otra neurona Y va a guardar Ese recuerdo Que puede ser El de la letra A El de un aprendizaje El de lo que sea ¿Sí? Cuando se cansa El tipo de agitar El tipo es un proceso celular Cuando se cansa de agitar La neurona se desconectó Y el recuerdo se olvidó ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es un aprendizaje De corto término Para ser más específico Lo que se cree Es que es un ensanchamiento De la espina dendrítica Tenemos dos neuronas Que se unen Y una La terminación De esa neurona De esa sinapsis Se llama dendrita Esa dendrita Tiene un espacio Chiquitito ¿Sí? Que no permite Que lleguen Proteínas Que son las que Se necesitan Para la consolidación Cuando Esas proteínas llegan Ese espacio Se empieza a ensanchar Y le permite Que entren esas proteínas Y genera cambios En la conexión De neurotransmisores ¿Sí? Eso se llama La hipótesis Se llama Etiquetado Que es como si fuese Algo Un cambio celular En esa espina Y captura de proteínas Que son las proteínas Que voy a explicar ahora ¿Se entendió? Igual Ese mecanismo Lo tenemos muy estudiado Y sabemos las proteínas Sabemos los cambios fisiológicos Yo no lo hago específico Porque lo tiro más Para el lado De la parte educativa Pero está estudiado ¿Qué pasa si Sucede algo muy novedoso? O lo que pueden llamar Algo que me llama Muchísima la atención O Algo que es muy estresante ¿Sí? Pongámosle Que es novedoso Que me sorprende Lo que va a generar Es otra conexión Pero esa conexión Va a ser distinta No solo va a ser En otra En otra Sinapsis Sino que No solo va a generar Que se agite Esa banderita Sino le va a mandar A la célula Una señal Le va a decir Che loca Mandame proteínas ¿Sí? Entonces la célula Le manda proteínas Esas proteínas Van a servir Para sostener Al tipo Moviendo la bandera Indefinidamente ¿Sí? Eso es el proceso De consolidación Cuanto más Proteínas Le llega Más tiempo Va a estar agitando Esa bandera Si se lo ponen a pensar Es fascinante Pensar Que todos los recuerdos De largo término Que ustedes tienen Las vacaciones de invierno Del 83 Cuando nacieron En el nacimiento De la hijada Es una conexión Que todo el tiempo Está residiendo proteínas O sea que la neurona Está laburando Todo el tiempo ¿Vieron que A veces uno dice El cerebro gasta Mucha energía? Sí En esto Esto es un laburo Terrible Tenemos miles De millones De recuerdos Que estamos todo el tiempo Alimentando De proteínas Para que se conecten El tema es Si sabemos esto Esto lo podemos engañar Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si yo Temporalmente Genero Esos dos aprendizajes El de corto término Y el novedoso Por un lado Tengo Las banderitas Del aprendizaje De corto término Que vi le puse A Que solo va a generar Banderitas Por otro lado Tengo el aprendizaje Novedoso Que va a generar Banderitas Y va a decir Che proteínas Vengan Pero las proteínas Son medias onzas Y no van solo A la banderita De su propio aprendizaje Si no van a todas Las banderitas Que están flameando Entonces No solamente Se guarda El aprendizaje Novedoso Si no ayudo A todos Los aprendizajes Cercanos Todas las rutinas Que estaban desarrollándose Que iban a generar Una bandera Que iba a durar Unos minutos Ahora las guardaste Indefinidamente Por eso se acuerdan En el desayuno Del 11 de septiembre Ese desayuno Se hubiese olvidado Iba a ser una banderita Que no iba a tener proteínas ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos Para ver esto En el aula? ¿Si? No emocionalmente No emocionalmente Mucho más fácil Novedosamente Sorprenderlos ¿Si? Entonces Mi idea era Ver Cómo este resultado Podía generar algún cambio A nivel educativo ¿Si? Con una idea Bastante simple Era Si yo tengo esta imagen De una situación novedosa Voy a consolidar Todos esos aprendizajes cercanos Como si fuese una luz Que ilumina esos recuerdos Si esa luz No está Esos recuerdos Caen en la rutina Y los pierdo ¿Si? ¿Se entiende? Bueno Y acá empieza la parte Que a pedido el público Voy a dar Que es Cómo hacemos Para trasladar esto A los colegios Y qué resultados tuvimos ¿Si? Una de las cosas Más dificultosas fue Que yo entre a una escuela O sea Yo vengo a estudiar ratas En un proceso Que era en ratas Un resultado Que estaba publicado En ratas Y encima Habíamos hecho Un montón de notas En las cuales La foto Era yo con una rata En la mano ¿Si? Entonces Es como bastante difícil Llevar la nota De mirá No soy un asesino serial Que vengo a una escuela Si no Yo salí en el diario Pero salí en el diario Con una rata en la mano Y lo que querés justificar Es que esto Que funcionó en la rata Funciona en los alumnos ¿Si? Bueno Lo logramos ¿Si? Cambié Siempre cuento lo mismo Pero para mí es como Clave Aprendí dos cosas Tres Que me sirvieron muchísimo Una es que a los docentes Les encanta decir Colectivo Docente ¿Si? Es como que son un grupo enorme Entonces cada vez que hablaba Decía El colectivo docente Y les encantaba Segunda cosa Es que Dejé de decir Sujetos experimentales Que son las ratas Y dije Niños Eso me ayudó muchísimo Y tercera Es que dejé de decir Experimento Y decía Actividad ¿Si? Voy a hacer un experimento En el aula Y era como ¿Qué vas a hacer? Transformé Y dije Voy a hacer una actividad Golazo ¿Si? Estas escuelas Son las que confiaron En esta locura ¿Si? Que hay que nombrarlas Porque Se las recontrajuaron Van a ver que Escuelas públicas Escuelas privadas Escuelas religiosas Privadas Y escuelas bilingües Usamos desde escuelas De villas Escuelas muy caras Lo hicimos en cualquier Momento del año Hay un espectro Enorme Imagínense 1600 Chicos Es una bocha de gente ¿Y cómo hacíamos Ese aprendizaje A O ese aprendizaje De corto término Que lo queríamos mejorar? Fácilmente Más fácilmente Estuvimos como un año Pensándolo Y desarrollándolo Ahora fácilmente contarlo Agarramos un cuento De Dos cuentos De Emma Wolf Que es una Escribida muy buena Y Los modificamos Para que sean Bastante jodidos Le sumamos personajes Le cambiamos cosas Los hicimos bastante difíciles Pero sabíamos Que esos cuentos Se los iban a dar En los cursos siguientes No es que tomamos Un cuarto cualquiera Sino que usamos cuentos Que se daban en la escuela Y el otro día Les evaluamos Cómo le iban En ese rendimiento El testeo Era una evaluación Esta evaluación Era una actividad Que no tenía ningún estrés No tenía puntos Era como si fuese un juego Y por otro lado Usamos esta figura de Rey Que la gente que Hizo algo de psicopedagogía Yo que se la conoce Es una figura geométrica Que no dice nada No tiene un trasfondo Terrible Y no depende nada De ningún Nivel cognitivo Entonces No podíamos hacer El tema De las torres gemelas O algo estresante Si no teníamos que sorprenderlos Con una pavada educativa Entonces lo que hicimos fue Una clase super pobre Una clase de ciencia Y una clase de música Básicamente porque No teníamos ningún subsidio Para hacerlo Y lo único que yo sé hacer Es ciencia y música Entonces Íbamos a un colegio Llegamos Ahí hay unos elementos Que no se ven Pero una probeta Cosas muy simples Hacemos una clase De ciencia Para los chicos Las características Que tenían las clases Era que eran de 20 minutos Eran afuera del aula Hacían personas Que no conocían Y fundamentalmente Nadie les avisaba Que iban a suceder Entonces Estaban teniendo una clase Salían del recreo Vamos al laboratorio Y ahí estaba yo así Con cara de Ah que genial Los pies se fascinaban 10 minutos de clase De ciencia Genial Por otro lado Hicimos otra clase novedosa Porque no queríamos Que sea de un tipo solo Hicimos una clase de música Fundamentalmente Porque todo esto Era encontrado Nos encontramos Las radiografías En la calle Nos afanamos Los bandes Del trabajo Y esas pelotas Las había sobrado Un primo Que hizo un cumpleaños Y cortamos Unos palos de escoba Hicimos una orquesta Con cosas 5 pesos ¿Sí? ¿Y cuáles fueron Los ejercicios? Le leía el cuento A las 24 horas Se los evaluaba Esto lo hace Todo el docente Y esperábamos Que les vaya mal ¿Sí? Pero por otro lado Lo que deseábamos Utópicamente Era que dos semanas después Cuando ya se habían olvidado De todo eso Les leíamos el otro cuento Que eran igual De difíciles Pero los asociábamos A una situación Sumamente novedosa Que era Esto de ir a un aula Con un desconocido Etcétera Y lo que esperábamos Que a las 24 horas Haga esto Y les vaya mejor ¿Sí? ¿Se entiende el protocolo? Es bastante simple Es tratar de mejorar Una memoria de corto término A una de largo término Asociado a un evento Novedoso Lo que dio No le den mucha bola A esto Porque es bastante feo Pero Separamos esa distancia Entre la novedad Y el cuento En cuatro tiempos distintos Cuatro horas antes Cuatro horas después Una hora antes Una hora después ¿Por qué esos tiempos? Porque eran los mismos tiempos Que habíamos usado Con las ratas Y sabíamos que Una hora antes Y una hora después Mejoraba Cuatro horas antes Y cuatro horas después No mejoraba ¿Por qué no mejoraba? Porque esa banderita Dura una hora flameando ¿Sí? O sea Si yo engancho Esa banderita flameando Las proteínas Las pueden enganchar Si esa banderita no está Las proteínas No van a ningún lado ¿Sí? Bueno Y si ven Lo único que quiero Quedar en foco Es en este resultado Cuando nosotros Dábamos La clase de ciencia O la novedad Una hora antes O una hora después La mejora Casi simétrica Era del 60% ¿Sí? Piensen en esto Diez minutos De clase Fuera del aula Con un tema Que no estaban esperando Eso Hace que el rendimiento Del aprendizaje Aumente un 60% De los chicos ¿Sí? Pasaban de desaprobar Ese examencito A aprobarlo Bastante bien Y otra cosa Que es Sorprendente Muy sorprendente Para mí Es que dentro De ese examen Había tres preguntas Que eran Súper difíciles ¿Sí? Eran tan complejas Que las habíamos pensado Muy difíciles Pero eran tan complejas Que solo le respondían El 20% De los chicos ¿Sí? Bueno Cuando le damos la novedad Una hora antes O una hora después Ha aumentado Un 250% ¿Sí? O sea Solo sorprendiéndolos Diez minutos Pasaban de responder Este grupo Esas preguntas A este grupo Esas preguntas La cara nuestra Fue tipo Wow No sé qué Me volví loco Entonces el consejo Es como Este hasta ahora Una hora antes O una hora después La figura de Joey No se lo olvidaba más Una hora antes Y una hora después Si quieren Fortalecer un cuento Ponele Como un aprendizaje Los pueden sorprender Con algo muy pavo ¿Qué pasa si Hacíamos lo contrario? Los Inducíamos A que eso sea emocionante Pero no sea novedoso ¿Cómo hacemos algo emocionante Pero no novedoso? El primer día Llegamos Le damos la clase esa De ciencia O de música Los pibes Eh los científicos Yo que sé Se vuelven locos Nos hacen dibujos Yo que sé Nos vamos tipo rockstar Vamos a la semana siguiente Eh los científicos Hacemos lo mismo Los pibes Che ya lo hicimos Lo de huevo Bueno La semana siguiente Eh los científicos El huevo lo mismo ¿Cómo? Lo asociamos A una hora Con el cuento No promovía nada Era emocionante Porque salían del aula Estaban con nosotros Se cagaban de risa ¿Era novedoso? No De hecho En algunos casos Algunos docentes Malos ¿Sí? Y mentirosos Eh Es un chiste Pero es verdad Bueno mentían Te juro que no le dije Que iban a venir Nosotros nos íbamos Hasta Merlo ¿Sí? Merlo es lejos Nos íbamos hasta Merlo Llegamos Hola chicos Somos científicos Sí Sos Fabricio ¿Quién te dijo? Eh la maestra Entonces decíamos Te dije que no le dije Yo no le dije nada Yo te juro que no le dije nada Bueno Esos chicos Que les quemaban la novedad No mejoraban Ya sabían que iba a venir algo ¿Sí? Imagínense que ustedes le decían Miren que los aviones En una hora se caen Las torres gemelas Se cae todo Ya sabés No te sorprendiste ¿Sí? Entonces eso no mejoraba Pero sí mejoraba La clase de música Que no tenía absolutamente Nada que ver con el cuento La novedad Y el aprendizaje No tienen absolutamente Nada que ver Es el efecto De la sorpresa Yo dije que Una hora antes O una hora después Mejoraba Pero cuatro horas antes O cuatro horas después No ¿Qué pasa si Damos un cuento Llegan los chicos Les leo un cuento Pasan tres horas Les leo el otro cuento Paso una hora Lo sorprendo ¿A qué ayuda? Al que se fije el segundo cuento O sea Era temporalmente La promoción Dependía De una constante temporal Igual que en ratas Golazo Pero igual que en la vida mía Yo me acuerdo De todo lo cercano A las torres gemelas Pero no me acuerdo Todo lo del día ¿Sí? Me acuerdo de las situaciones Muy cercanas ¿Sí? ¿Qué pasa Voy terminando Si lo hacemos En una figura Que no tiene nada Que ver con ninguna Cuestión cognitiva Que tiene que ver Con el cuento Sino es la copia De un dibujo Cuando lo sorprendíamos También mejoraba esto O sea Es algo general No es algo Tan particular Como algo literario ¿Sí? Bueno La cara de Estaba medio dormida Bueno Una vez que tuvimos Estos resultados Los publicamos Salió bastante bien El aprendizaje Y nos fuimos Como de mambo Y lo que hicimos fue Hacerlo en secundario ¿Sí? Cuando hicimos en secundario Que tuvimos que modificar La sorpresa ¿Sí? No es lo mismo Sorprender a un chico De primaria Que sorprender a un chico De secundario Entonces dábamos Clases de educación sexual Sorpresa ¿Sí? Llegaba un docente Se desnudaba Delante de ellos No mentira Esto hubiera sido sorprendente Pero llegamos Entregábamos Unas tarjetitas Con un desafío Que tenían que cumplir Y nos poníamos En situaciones incómodas Como No sé Ustedes son Dos chicos Están embarazados Y tienen que decir A ella Que es la madre Los pibes Se tenían que poner en el frente Hola mamá Estoy embarazada Ya que sé Y ahí empezaban A alargar Todo Todo lo que uno Nos espera Empezaban a contar Situaciones sexuales Que ya me quedaba Con la boca Así Y por suerte Llevamos un sexólogo Que nos ayudaba muchísimo Porque yo no sabía Para dónde mirar Eso era muy novedoso Hicimos clases de ciencia Acordes A los niveles A las edades De los chicos Una de las clases De ciencia Sorprendentes Es la clase esa De ceguera atencional Que hicimos No igual Pero Ponerlos a prueba De que Se sorprendan Con Que vieron Lo que no vieron Como la compañera Que cree Que la ciencia No sirve para nada No mentira No mentira Mentira Y una cosa que hicimos Que fue lo más divertido Para mí Es que en la facultad De medicina Yo trabajo ahí Acá cerquita En ese edificio Que está Punto acá Y Dentro de la facultad De medicina Yo trabajo en un piso Que tiene la materia De histología Entonces agarramos En una clase Imagínense esto Pero por tres Así llena de gente Les hicimos hacer El dibujito Con una excusa De cualquier cosa Y a la hora Yo tengo una hermana Que es Es farmacéutica Pero hace Humor Por él Pero es bastante ridícula Como que no No tiene corteza prefrontal Es como fina No No le importa nada Entonces Le dije Mirá Y fue verdad Le dije Me cagaste toda la vida En la infancia Me volviste loco Yo la tenía que criar La tenía que llevar A la escuela Yo qué sé Siempre me volvía loco Le digo Hacé eso que me hacés a mí Pero hacélo en la facultad Entonces La llevé Y en el medio de la clase Yo con una probeta Así con un guardapol Empezó a decir de todo Como la vieja esa Bueno lo mismo Los pibes la miraban así Como yo qué sé Y se va Dos minutos dura la situación Llega el profesor Y los pibes Che ¿Quién era? No sé No sé quién entró Nadie sabía nada Bueno Esa situación Mejora el aprendizaje De esa figura Y de la clase ¿Sí? Dos minutos De algo que te sorprenda Bueno Llegamos a Esto es bastante viejo Pero llegamos Al 5600 y pico De alumnos Testeados Donde mejoramos No solo esos dibujitos Esos cuentos Sino mejoramos Clases de inglés De química De astronomía De informática De astronomía Sí Y no solo testeamos A las 24 horas Testeamos a las 48 Testeamos a los 7 días Testeamos al mes y medio O sea La memoria sigue fuerte ¿Sí? Y eso les va a servir a ustedes Para entender que si la memoria Sigue fuerte O sea Sigue más alta Un mes y medio después Puede ser Que esa memoria Al seguir más fuerte Y más consolidada Sirva ¿Para qué? Para vincularlo Con otras cosas Si yo no tengo La memoria De algo No me va a parecer Un aprendizaje De la nada Y decir Ah Esto está relacionado Con otra cosa No parece No está en la cabeza ¿Sí? Entonces Eso podría mejorar El aprendizaje ¿Sí? Cambiamos las clases De ciencia Blablabla Y como yo también Soy un poco ridículo Y tampoco tengo Corteza prefrontal Lo que hice fue Hacerlo como Muchísimo Más susto ¿Sí? O sea Ensucié el protocolo De la peor manera Que se puede ensuciar Que es Los chicos eran todos iguales Entre comillas Tenían todas las mismas edades La misma formación Vivían en el mismo barrio Comían más o menos lo mismo Bueno ¿Qué pasa si esto lo hacemos En una población Que tiene distintas edades Que están haciendo distintas cosas Que están escuchando la radio En distintas situaciones? Bueno Fui Hablé con Con Pergolini Le dije Che Mario Yo sé que no me conocés Pero yo hago investigación Tengo este resultado Le mostré los diarios Con la rata así Me dijeron Te creo Y dije Quiero hacer un experimento en vivo Se recopó Entablamos una relación Increíble Se reenganchó Con el tema de la ciencia Me invitó a comer a la casa Fui a la oficina Me junto De hecho escribió El prólogo del libro O sea Generó un vínculo enorme Gracias a que Me aceptó Hacer esta locura En vivo Y lo que hicimos Dio Y fue genial Que fue Adaptar Si adaptamos el protocolo De la rata En los chicos Adaptamos el protocolo De los chicos En los oyentes Y lo que hicimos fue Usar la rutina De programa Como aprendizaje Entonces A la mañana Siempre en el programa Se escuchan tres temas A la hora Nos sorprendimos Con un tema de Gardel Cuando la gente Esperaba Una radio de rock Que suene un tema de rock Dijeron Ahora va a venir Un tema de no sé qué Y vino un tema de Gardel Y a las Tres horas Hay otra música ¿Sí? Hay otros temas Otros tres temas musicales Cuando el otro día Fui y les preguntamos Che, ¿se acuerdan De las bandas Que sonaron ayer De los temas De la mañana O de la tarde? Bueno, mándenle un mail Mandaron 500 mails En dos minutos Lo cual fue increíble Porque no se ganaban Absolutamente nada Y los resultados Fueron como Sorprendentes Primero que mucha gente Se dio cuenta Que Gardel Les había llamado la atención Pero fíjense Los temas de la mañana Los temas ¿Sí? ¿Cuáles eran los temas Que se habían dicho? Miren la cantidad De recuerdos que hay 86% Se acordaban Los temas de la mañana A la tarde Se acordaban El 36 Este La mañana Es como si fuese Una hora después Y este Como si fuese Cuatro horas No, tres horas después ¿Sí? Pero fíjense Las bandas En el orden Y en las Y cuáles eran las bandas Fíjense la diferencia Es abismal ¿Sí? Esto es algo Sumamente sucio Y es bastante difícil De publicarlo ¿Sí? Bueno, tiene controles No sé la gente No sé si estaban Baneándose O estaba en el taxi Pero Es algo Sumamente sucio Que dio ¿Sí? Hace un mes Salió un trabajo Que comprueba esto En chicos En bebés Y el laburo Es fascinante Porque lo que hacen es Un bebé Es como la versión nuestra Mucho Sin aprendizaje Sin aprendizajes ¿Sí? O sea, un bebé De 11 años Un bebé Tengo un quilombo Con la edad Me creo adolescente Y creo que un bebé Tiene 11 años Un bebé De 11 meses No lee No escribe Y probablemente no hable ¿Sí? Es como que no sirve para nada Pero está ahí viviendo Y aprendiendo miles de cosas Lo que hicieron estos tipos Fue ver Cómo la sorpresa Que es esto También influía En el aprendizaje De los bebés De los más Lo más salvaje que somos Somos como somos bebés ¿Sí? No tenemos casi ningún aprendizaje Entonces Lo que hicieron fue Enseñarle a un bebé Que cuando esto se cae Una idea muy muy buena Miro dos metros Y agacharme Me mata Bueno, cuando esto se cae El bebé lo miraba Y se caía ¿Sí? No pasaba nada Pero después le mostraban Un mismo objeto Y en vez de tirarlo Este objeto flotaba ¿Sí? Entonces el bebé ¿Qué hacía? Ya sabe que las cosas Cuando se caen Se caen Porque hicieron 77 mil veces El juego de la llave Miren Le das una llave Se lo tira Y te levantas Y te lo tira Y te lo levantas Y te lo tira Lo habían hecho 70 veces Lo que no sabían Es que las cosas Podían flotar Entonces Cuando observan Los bebés hacen Cuando algo rompe Las leyes Que ellos prestaban previendo Les llama mucha la atención Cuando le dan a elegir ¿Qué elige? ¿Qué objeto elige? ¿El que flota O el otro? El que flota Y lo increíble Es que hace esto Juega a tirarlo Y a ver si flota O no ¿Sí? Trata de entender Las propiedades Por las cuales flotó Le llamó la atención ¿Sí? Aprendió muchísimo más Y lo increíble Es que si asocian Ese aprendizaje Que te llamó la atención A otro aprendizaje Mejoraste los dos Lo mismo que vimos nosotros ¿Sí? Pero en una situación Totalmente mucho Mucho más salvaje Y mucho más natural Que es en un bebé Ahora puse como el foco Y la energía En tratar de contar Esto Para que pase Forzadamente A través De un montón de científicos Que quieren contar Cosas que no pasan Naturalmente ¿Sí? Entonces Formamos una cosa Que se llama Educando al cerebro Que es Unas jornadas Con talleres Que estamos dando En todo el país Que estaría buenísimo Que ustedes Si son docentes O están vinculados Con el sistema educativo Se enganchen Con el proyecto No como oyentes Si no se enganchen A participar ¿Sí? Porque somos como una Suma de voluntades Enorme Está bueno porque Ayer nos dieron La declaración De algo De la legislatura Como algo De importancia educativa Y está bueno Porque ganamos Un subsidio Internacional Ganamos un premio Regroso A nivel Internacional Con algo de plata Para poder hacerlo Pero más allá De ese logro Está bueno que se sumen Porque si no El laburo El laburo del científico Llega como hasta ahí O sea yo no me puedo Tirar a la escuela Si yo Yo puedo investigar O puedo obtener resultados O puedo ir a las escuelas De ustedes O puedo hacer un montón De cosas Pero si ustedes No intentan aplicarlo O no me cuentan Qué sucede El laburo este No sirve para nada ¿Sí? Y muere ahí En el paper Y cuando pienso Que no sirve para nada Me da un poco de tristeza Porque acá participaron Cientos de docentes 15 colegios Y es un laburo De 5 años Que queda en la nada Es bastante terrible Más terrible Cuando a mí me llegan Muchísimos mails De otros países Diciendo Che loco Lo estamos implementando ¿Sí? Entonces Si hizo en Argentina Yo soy becario Era becario del CONICET Soy investigador del CONICET Me pagan ustedes Si hizo en escuelas Donde les pagan ustedes A los docentes Participaron docentes Si hizo sin ningún subsidio Pero con el apoyo del CONICET Estaría bueno Que se implemente O que se intente Se intente implementar O que se intente Conocer Que sepan lo que hacen Los científicos Y lo que hacen Las escuelas acá Entonces Ese es un laburo Medio de todos Nosotros pasamos la pelota A la gente Y la respuesta es increíble Nosotros Hace 15 días Hicimos uno en Santa Fe Y fueron 600 docentes Lo hicimos en Córdoba Fueron 1200 personas O sea La respuesta es Sumamente genial Es de la gente Y a veces Desde las instituciones Es un poquito Más Lenta ¿Sí? Entonces Nos abocamos A que A sumar Estas voluntades Y a que ustedes Se copen Desde su lado Cualquier ayuda Cualquier participación O cualquier ganas Que tengan de participar Suma muchísimo Así que espero Miles de mails Diciendo Queremos participar Tenemos mucha plata No Plata no Pero queremos participar Para contactarse Es muy fácil Bueno Cuando salieron Hay 2000 millones De formas de contactarnos Creo que en algún momento Está mi mail Esto es todo el verso Que les conté Pero en imágenes Y Si quieren Si tienen alguna idea Un colegio Lo que sea El mail Es mío Es muy fácil Es fabricio.vallarini Arroja email Yo tengo un problema Con twitter Cuento absolutamente Toda mi vida A través de eso Y Traten de no seguirme Porque es medio aburrido Pero me pueden mandar Un mail En cualquier momento Y si no El mail De educando al cerebro Es lo mismo Es educando al cerebro Arroja email Si tienen ganas De sumarse Súper bienvenidos Al colectivo Educativo De Educando al cerebro Si tienen preguntas Si tienen preguntas Que sean rápidas Porque empieza el partido Muy rápido No tengo ningún problema Pensaba un poquito Pensaba un poco Cómo se puede aplicar Esto de la novedad En la escuela Sin que se vuelva Una rutina Y que los chicos Ya sepan que los viernes En tal hora Viene la novedad Entonces pierde Obviamente el efecto Que vos planteabas Si, lo que nosotros planteamos Es Yo conté parte De los resultados Porque si no Es un choclo enorme Nosotros sabemos Que La sorpresa Decae Con la edad O sea Yo me sorprendo De menos cosas Que las que se sorprende De un adolescente Y menos que De lo que se sorprende De un chico Entonces Esta estrategia Es más útil Cuando sos mucho más joven Y menos útil Cuando sos mucho más grande Lo cual significa Que cuando sos mucho más chico Se puede utilizar más veces Pero no se puede utilizar Todas las semanas Entonces Por eso decimos Es una estrategia Para incorporar Aquellas actividades O aquellas enseñanzas Que vos notás Que año tras año Son como difíciles De consolidar Por otro lado Hay un resultado Muy interesante Que es Si yo doy un aprendizaje Que yo creo que es vital De manera novedosa Se lo van a acordar Si yo tengo que dar Una clase de educación sexual Por ejemplo Que yo creo que es vital Que el colegio cree que es vital Para el sistema De salud Del país No les avisé Si ahora se pueden hacer Clases de educación sexual Sin avisarlas a los padres Es totalmente normal Bueno Hacela sin avisar O sea Que caiga un tipo Con un Yo me acuerdo Me acuerdo Así El lugar Cuando un tipo Que yo tenía 10 años Cayó con una banana Y un profiláctico Imagínate si eso No te lo avisan Y pasa Bueno Es un O sea Es algo sumamente novedoso Que lo vas a consolidar Muchísimo más Y si ese día Además de que eso sucedió Lo acompañás De un aprendizaje Muy complejo Vas a mejorar Las dos cosas Pero si tenés razón Tiene una limitación La conocemos Te hago la pregunta mala Del colectivo docente ¿Qué les hace creer A los científicos Que los docentes No somos innovadores Y que no incorporamos La sorpresa En nuestras clases No Esto evidentemente En un montón de lados Se hace Lo que está buenísimo Es entender Sin ser neurocientíficos O sea Yo todo el tiempo Trato de hacer cosas Obviamente Que decrece La novedad Del pibe Claro Pero que vos sepas Que eso funciona Y que sepas Que lo tenés que dar En un tiempo determinado Te alimenta la estrategia Que vos estabas haciendo Y la perfecciona Y en algún punto Como La pregunta de Norberto Fue Bueno Sabemos que funciona Pero ¿Cómo funciona? Está bueno también entender Que atrás Adelante de ese comportamiento O atrás de ese comportamiento Hay un proceso celular Nosotros estamos Nosotros Yo no lo puedo hacer en chicos De hecho ahora Lo que estamos haciendo Es metiendo gente En un resonador Si quieren participar Mandemos un mail Porque necesito mucha gente Que vaya un resonador Y ver Si esas actividades Se pueden observar En el cerebro Está bueno también Entender el mecanismo Yo Cuando lo cuento Siempre hay dos o tres docentes Que me dicen Yo a los chicos Hay un día que los llevo Bueno Genial Lo estás haciendo Bueno Pero Hacelo O sea Hacé la novedad Pero hacé la novedad Asociada a un aprendizaje difícil Son novedosos Hay docentes que me dicen Yo me paro arriba del banco Y hago cualquier cosa No lo hagas siempre Si querés La primera vez que lo hagas Hacé lo asociado A un aprendizaje Una hora antes O una hora después De algo que vos creas Que los quieras consolidar Pero no creemos Que son aburridos Para nada Cortito ¿Qué genera esta circulación O continuas proteínas? ¿Qué genera...? Claro ¿De dónde sale esa proteína? ¿Qué puede alimentar esa proteína? Buena pregunta Las proteínas Son un tipo especial de proteínas No son O sea Son un tipo especial de proteínas Que están adentro de la célula Que están predestinadas Su función es sostener esos recuerdos No son cualquier tipo de proteínas Esas proteínas solamente Se sintetizan Para guardar O se generan Para guardar esos recuerdos Esas proteínas No creemos que estén relacionadas Con los niveles nutricionales De los chicos ¿Sí? Lo primero que se resguarda O sea Antes de Que uno se Si nos dejan Si nos dejan en el desierto Y no tenemos nada para comer Vamos a quedar flacos Y lo último que vamos a consumir Van a ser los recursos De la cabeza Entonces No creemos que los valores nutricionales Estén muy involucrados Con esa formación de proteínas Entonces Tiene que ser alguien Que esté sumamente Desnutrido Para que no pueda formar Esas proteínas Pero Solo sabemos que se gatillan O sea que El disparador Es guardar esa información Por ahora No sabemos que sirven Para otras cosas ¿Están adentro De los neurotransmisores? Están adentro Claro O sea Los neurotransmisores Son la señal Que yo te mando a vos Para sostener ese recuerdo Para sostener esa señal Necesitan esas proteínas Que digan Che Seguí mandando Exacto Bueno Muchas gracias por la atención Bueno Fabricio Gracias de nuevo Muchas gracias Gracias Aplausos Aplausos Gracias